Conmigo te das tres vueltas Y te enredas más y más Y las veces que me abandones Esa misma volverá Podrás darle vuelta al mundo Y brindar lo que hay en ti Pero el corazón que tienes Y me lo guardarás a mí Somos dos ramas iguales Y de la misma enredadera Y aunque se seque la mata Serás mía hasta que me muera Pensaste cambiar de vida Y gozar de un nuevo amor Irán no más que suerte Y otra vez te tengo yo Somos dos ramas iguales Y de la misma enredadera Y aunque se seque la mata Serás mía hasta que me muera Dicen Música 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 Gracias por ver el video.